¿Qué tal, Egunon? Hoy es viernes y si no tienen plan para esta tarde, pues aquí les vamos a proponer uno que les ayudará a sentirse mejor porque habrán colaborado con una buena causa, que es con la causa de la fundación WOP, Welcome Project. Y les dejo a nuestro invitado, que se lo cuente, que es Miquel Rentería, alma mater de WOP. Egunon, Miquel. Opa, Egunon. Bueno, ¿qué nos propones y qué es WOP? Pues WOP es una fundación, una fundación que creamos ya hace un par de años, que surge desde la música también, con ese nombre, Welcome Project, por una canción que se llamó WOCON. Y es una fundación que lucha contra las enfermedades neurodegenerativas, a base de, bueno, realizando eventos, conseguir beneficios para dedicarlos a proyectos en la búsqueda de terapias contra estas enfermedades. Y todo esto parte de la enfermedad de tu hijo, Jonchu, que tienes su foto ahí detrás. Ahora vamos a hablar de él y de, bueno, de toda vuestra historia, pero ¿qué es lo que nos proponéis para hoy? Pues hoy va a ser la bomba. Es la tercera edición del WOP Festival, que vamos a celebrar en la Sala Santana 27 en Bilbao. Y pues un cartel, yo creo que muy atractivo para los amantes del rock and roll, que WOP tiene ese acento especial. Bueno, pues un cartel compuesto por North Mississippi All Stars, Leaves and the Lips, Cápsula, que estuvo hace poquito en este programa, Sonic Trash y la propia WOP Band, que es la banda del proyecto. Y la banda en la que están reflejadas en forma de música y en forma de canciones, pues esta historia que hemos transitado mi familia y yo. Y con estas bandas, bueno, ¿a qué hora es el concierto, por cierto, el festival? Pues empieza la apertura de puertas a las seis y media y empiezan los conciertos desde las siete y acabará sobre la una, una y media de la noche. Es en la Sala Santana de Bilbao. Es que mucha gente, porque esta ya es la tercera edición del festival, mucha gente lo relaciona con la casilla, el pabellón de la casilla, pero al final, en un principio iba a ser allí, ahora va a ser en la Sala Santana. Sí, el año pasado fue en la casilla, fueron dos días. Este año, por diferentes razones, va a ser solamente un día y en la Sala Santana, eso también abarataba costes de producción. Pero vamos, es la primera parte del festival, porque habrá más acciones alrededor de la música a lo largo de este año desde WOP. ¿Todavía estamos a tiempo de comprar alguna entrada? Sí, 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 todavía quedan entradas y además baratitas. Veinte euros a precio de crisis, que incluso conciertos que dan Ornissipio el Stars, que es una pedazo de banda americana, solamente ellos se cobran más en otros sitios. O sea que animar a la gente, porque además se crea un ambiente especial, como en todo evento WOP. Hay un pozo de fondo que es el fin de WOP. Claro, muchísima gente a través de todas las acciones que habéis hecho, festivales y tal. Hablar de WOP es hablar de algo conocido para muchísima gente. Y todas estas bandas, que muchas vienen de Estados Unidos. ¿Cómo os presentáis? ¿Cómo vienen hasta aquí? Pues mira, el primer año sobre todo, que fue en Durango la primera edición, la gente se sorprendía, porque era un cartel con M.Clan, Elliot Murphy, Loquillo, y dice, oye, qué gente más enrollada, cómo es que se suman a un cartel así. Es alucinante el cartel que habéis hecho. WOP es una empresa. WOP es una empresa, además en el sentido quijotesco del término. Hemos emprendido un camino contra unos molinos muy grandes, que son las enfermedades neurodegenerativas. Y lo que hacemos, todo tiene criterio empresarial. Lo que tratamos es de conseguir beneficios, y la diferencia es que ese beneficio, en nuestro caso el 100%, va a investigación de estas enfermedades. Por lo tanto, el festival es una actividad empresarial normal. Todos los grupos cobran, cobran su caché normal, todos los proveedores alrededor del festival cobran, y gracias a eso es por lo que están los grupos. Luego es verdad que dentro del mundo de la música y de los grupos, pues es un festival muy querido y lo pone fácil, pero en lo económico estamos en el mercado. Ya, bueno, todos cobran, pero luego también tenéis, porque vosotros habéis compuesto ya una serie de discos y canciones, y allí el planteamiento es diferente, ¿no? O sea, porque estos grupos van a acabar componiendo o tocando alguna canción con vosotros para algún disco. Bueno, ya veremos, ya veremos. Desde luego en el primer hubo un conjunto de colaboraciones, todas, es verdad, absolutamente altruistas, que alucinamos. La primera cooperación fue de Gary, que la verdad es que no se había oído hablar de nosotros, y el tío se subió al carro rápidamente y sigue en él. Y después llegaron Steve Wynn, Mark Olson, Aura Beltran, Mariano Casanova, Orojo Abarrueta, Little Fish, bueno, muchísima gente que quiso entrar en el disco. Más que la calidad puramente musical, por la emoción de las canciones, ¿no? Lo que todas las canciones relatan algún momento de estos años desde que a Yonchu le diagnosticaron la enfermedad. Ha sido componiendo en estos años. ¿Cuándo le diagnosticaron la enfermedad a Yonchu? Pues una fecha muy señalada, el 13 de octubre del 2008. Y bueno, pues fue un cambio radical de vida para nosotros. ¿Qué enfermedad es? Pues tiene un nombre muy largo, muy complicado de pronunciar, Adrenoleucodistrofia. Toma ya. Y se hizo relativamente famosa por una película. Una película protagonizada por Susan Sarandon y Nick Knollt, El aceite de la vida, Lorenzo Soil. Es una enfermedad neurodegenerativa muy salvaje cuando ataca a niños. De hecho, aquel día, el 13 de octubre, nos dijeron que Yon se iba a morir, hiciéramos lo que hiciéramos. En un año y medio de proceso degenerativo, hay que pensar que Yon tenía seis años y era un niño aparentemente normal, como un ángel. Y sigue siendo un ángel porque aquel anuncio guerrero no se cumplió. Conseguimos hacerle un trasplante de médula. Teníamos en casa a María, la chiquitina, que era de muchísima suerte. El donante compatible. Y Yoncho, a pesar de que está muy afectado por la enfermedad y el proceso degenerativo, pues está con nosotros, se levanta con una sonrisa, se acuesta con una sonrisa y es un ejemplo vital de coraje y de saber aprovechar cualquier brizna de aire de la vida. Pero a día de hoy, su enfermedad no tiene curación. No, lo que ha hecho todo este proceso es descubrir este mundo de las enfermedades neurodegenerativas para nosotros, para mi familia, lo desconocíamos y hemos descubierto a muchos Yonchus, a muchos Yonchus, a muchos niños, a muchos adultos afectados por estas enfermedades. Y de ahí surge la decisión de crear WOP. Hemos visto que podemos aportar un grano de arena. Desde luego, la decisión fue no parar, no quedarnos quietos, no mirar hacia otro lado. Y de ahí surge WALCON también, que da nombre al proyecto, la primera canción, que es seguir andando, seguir peleando. Y bueno, pues haremos lo que podamos contra estas enfermedades. La pelea es enorme, la cima altísima, pero nosotros daremos algún pasito, que hemos dado alguno. Bueno, ahora vamos a hablar de los proyectos de investigación, a los que habéis aportado una buena cantidad de dinero, pero vamos a seguir hablando de las actividades que nos proponen, porque este mes de octubre la verdad es que lo tenéis completísimo. Venís de un encuentro de moteros, el concierto, o sea, el festival, y luego los famosos patos, que yo creo que aquí en Bilbao, o sea, ¿quién no conoce a los WOPATOS? Pues sí, la verdad es que casi WOP en las últimas semanas se asocia a patos, a patitos de goma. Siempre tratamos de hacer eventos que, bueno, pues que generen ternura, que generen emoción, y vimos en el patito de goma pues un simbolismo en ese sentido, ¿no? Genera esos sentimientos. Ah, mira, ahí está. ¿Esto qué es lo que estamos viendo? Pues este es el entrenamiento de WOPATO, el tío se tiene que poner bien cachas para correr, porque van... ¿Quién está dentro ahí, por cierto, del WOPATO? Pues fue muy gracioso, cuando fuimos a hacer las tomas, me viene un chico, me da la mano y dice, ah, pues Miquel. Y yo, jo, macho, no te conozco. Y dice, sí, sí, soy el pato. Y es el tío que va dentro del pato. Y bueno, fue atómico, con la grabación, con corta, con el atlético, con WOPATO, pues una pasada, ¿no? Ah, mira, igual vamos a mirar a la otra cámara, porque así se nos ve mejor, se te ve mejor la cara. Entonces esto, lo de los patos, porque ya los hemos estado viendo en Bilbao, pero el día, el día D de los patos es... Es este domingo. Este domingo. Este domingo 13. Bueno, vamos a llenar la ría de una marea amarilla. Además, hemos vendido absolutamente todos los patos. ¿Cuántos patos tenemos? 30.000. 30.000. 30.000. Me acuerdo cuando tomamos la decisión que la cifra bailó entre... Cogemos 10.000, cogemos 40.000, quedó en 30.000 y bueno, no hemos andado muy descaminados. ¿Cada pato cuánto cuesta? Cada pato cuesta 5 euros. 5 euros. Y claro, nos vinimos muy arriba y dijimos, bueno, la carga de patos normal no, porque no ves tu pato en qué posición va, ¿no? Hasta que acaba la carrera. Entonces nos decidimos a poner un chip a cada pato. Entonces cada pato es un pato tecnológico, lleva un chip que lo geoposiciona. De manera que desde el móvil o desde la página web, que es huopato.com, puedes seguir la posición de tu pato. ¿Y la persona que gane? Y la persona que gane hay unos premios tremendos. Están publicados en la página web también. Hay un montón de viajes, hay muchas cosas, pero sobre todo la gente está participando más allá de los premios. Lo primero, por el evento, participar de un momento probablemente histórico en la villa, con esa marea amarilla y luego el fin que tiene. Absolutamente toda la recaudación va a ir directamente asignada a proyectos de investigación. ¿Por qué? ¿Cuánto habéis recaudado con esto de los patos, por ejemplo? Bueno, hay que hacer cuentas finales porque, claro, también gastamos dinero para tener ese impacto, pero alrededor de los 100.000 euros podremos dedicar probablemente después de esta acción a una nueva convocatoria de proyectos. ¿Y qué te iba a decir? Entonces todo este dinero, porque ahora vamos a hablar de los proyectos a los que destináis este dinero. ¿En qué proyectos os estáis centrando? Pues tratamos de financiar proyectos que afecten a muchas enfermedades. Al final, hay un conjunto de enfermedades neurodegenerativas que ya afectan a muchas personas en tanto por ciento de población y además con el propio envejecimiento de la sociedad cada vez a más. ¿Te estás refiriendo al Alzheimer? Por ejemplo, esclerosis, un conjunto de ellas que afectan a una sustancia del cerebro que se llama la melina y que cuando desaparece pues de momento no hay manera de regenerarla. Entonces de la que va desapareciendo las neuronas que son como un cable empiezan a conducir mal la electricidad y empieza a afectar a diferentes funciones en cada enfermedad a una función. Entonces estamos inyectando dinero en proyectos de investigación que traten de regenerar esa mielina, ese recubrimiento de los cables que son las neuronas. Hemos dedicado 160.000 euros que han provenido de eventos que hemos ido organizando en el pasado porque WOP con esa orientación de empresa lo que hace es el beneficio que consigue de su actividad dedicarlo a estos proyectos. Tratamos de no pedir dinero a cambio de nada sino ofrecer algo a la sociedad que la sociedad vea un valor en él lo pague y ese beneficio dedicarlo a los proyectos. Pero la mielina me imagino que teniendo en cuenta que afecta a tantas enfermedades ya se habrá tenido que investigar bastante para ahora o no. Hay mucha investigación pero cuando sacamos la convocatoria sacamos una convocatoria internacional y montamos un comité de evaluación de proyectos solo para 160.000 euros que en el mundo de la investigación dices bueno con esto seguro que no arreglamos una enfermedad pues llegaron proyectos de medio mundo de investigadores muy importantes tan es así que uno de los proyectos que hemos financiado es en cooperación entre Cambridge y Belviche el otro es de la Universidad de Miguel Hernández de Alicante y el de Cambridge está liderado por Robin Franklin que es probablemente el mayor experto del mundo en células madre y ha presentado un proyecto o sea que bueno estamos aportando un pequeño granito de arena pero es que nunca se sabe de qué investigación que puede venir además de una investigación con poquito presupuesto puede llegar la chispa todos los avances científicos siempre han surgido siempre no pero en muchas ocasiones han surgido de sitios inesperados o de investigaciones con poquito presupuesto quién sabe y entonces vosotros decís bueno tenemos este dinero y esto dónde lo colocáis o llamáis a distintas puertas no el pliego fue absolutamente abierto internacional llegaron los proyectos y hubo un proceso de evaluación de los proyectos por parte de un comité científico que montamos para la evaluación y los dos primeros y dijimos bueno hasta dónde nos llega el dinero pues para financiar los dos primeros que mejor hayan salido en la evaluación y fueron estos dos y poder que la mielina se regenere o que vuelva a producir nuestro cuerpo en mielina esto podría solucionar la vida de Yonchu o habría más pasos bueno desde luego es un paso muy relevante en estas enfermedades porque ese es el producto que se estropea es un producto que se va generando según va avanzando nuestra vida en el proceso de educación hasta hasta muchos años hasta más de 20 años y el poder regenerarlo encontrar un mecanismo para que se regenere de manera efectiva pues es la base de la cura de este tipo de enfermedades porque Yonchu ¿cómo está a día de hoy? pues Yonchu el proceso degenerativo hizo mella hasta que el trasplante bueno subió efecto y Yonchu está en silla ruedas tiene muy poquita visión ha perdido la capacidad de emitir lenguaje la parte cognitiva de Yon está prácticamente intacta Yon es Yon Yon es sus recuerdos es su forma de pensar y es sus sentimientos y son y además es un pequeño ángel siempre lo ha sido o sea que eso sigue estando ahí y de la mañana a la noche está con una sonrisa en la cara pero vosotros tenéis que estar ahí con él ¿no? si es un grado de dependencia si vamos a tecnicismo es absoluto Yon no puede por sí mismo hacer nada de manera autónoma de hecho la decisión del trasplante tenía un trasfondo también ético respecto a la dignidad de la vida que le podía quedar a Yon después del trasplante y yo creo y Menchu y yo creemos y en contacto con muchos enfermos que la dignidad no la da un proceso o un estado vital la dignidad la dan las personas conocemos a muchos enfermos que dices yo en ti situación no sería feliz no sería capaz yo soy profundamente feliz nuestro hijo es feliz yo creo que trasladamos nuestras limitaciones a esas evaluaciones sobre dignidad y la dignidad la da la propia persona y su vida y su ejemplo De ahí también partiendo de este planteamiento que no queráis dar pena con vuestra fundación con vuestra labor Eso hemos huido desde el principio de ello creo que estas personas y nuestro hijo es uno de ellos nos dan ejemplo todos los días Yon es feliz con muy poquito con muy poquito con un beso a la mañana de María de la chiquitina que la chucha y con cualquier cosa que ocurre en su vida es feliz y yo creo que socialmente hemos perdido la capacidad de disfrutar de la rutina de disfrutar de las pequeñas cosas y esta gente es feliz y nosotros con muchísimo más a veces nos cuesta ¿no? Porque a ti ¿qué te ha enseñado todo esto? Justamente ahora que hablas de la felicidad de las pequeñas cosas Mucho, mucho Los valores familiares siguen siendo los mismos pero esto primero te sitúa en lo frágil que es la vida porque nosotros teníamos un planteamiento vital pues yo era directivo de una empresa industrial vasca planteábamos la vida de nuestros tres hijos a largo plazo les visualizábamos en el futuro y te das cuenta de que no que somos muy poquita cosa que la vida nos puede recolocar en cualquier momento y que conviene aprovechar este ratito que es la vida así que los valores se han ahondado la búsqueda de la felicidad sigue siendo el principal pero sí que ha cambiado radicalmente nuestra vida ¿Y tus hijos? ¿Tus otros dos hijos? Porque también les ha tenido que marcar ¿no? a los adultos les marca de una manera pero a los niños sin duda Antoni cuando diagnosticaron a Jonchu tenía 8 años Jon tenía 6 años y claro pues eran uña y carne ¿no? dos hermanos seguidos que no se llevaban ni dos años y claro todo este proceso lo ha tenido que tragar ¿no? Antoni y María van a ser personas pues ya especiales marcadas por esto que les ha ocurrido Menchu y yo solemos decir que tienen un daño colateral positivo que van a saber ser felices y de hecho lo son con pocas cosas y quizá tienen un toque de generosidad más allá de lo que les tocaría por su edad ¿no? Así que bueno pues orgullosos de nuestros hijos de cómo lo han llevado y ellos también nos enseñan todos los días ¿no? cómo afrontarlo porque evidentemente este proceso veis una sonrisa y esa es la sonrisa que mantenemos Menchu y yo que esta es Menchu por cierto a la que estamos viendo ahora bastante más guapa que yo y claro hay momentos duros evidentemente ¿no? por la frustración de no poder dar una vida aún mejor a nuestro hijo ¿no? pero hacemos todo lo que está en nuestra mano bueno el 13 de octubre os marco sí de hecho el día de la astropatada va a ser el 13 de octubre que es una fecha que no ha sido elegida al azar no siempre buscamos algún simbolismo el proyecto se apalanca en la música en el arte y en las metáforas el 13 de octubre será esa carrera de patos en conmemoración también de aquel aniversario en el que empezó una nueva vida para nosotros y que tú la reflejas pues perfectamente en un tema que te invitamos a tocar ahora mismo porque Miquel ha venido con su guitarra o sea que pues nada que la audiencia lo sufra venga adelante bueno todas todas las canciones que editamos desde la web band están compuestas en algún momento especial esta la compuse precisamente un 13 de octubre dos años después del diagnóstico el 13 de octubre del 2010 me costaba ser feliz te tenía junto a mí robándome para ti ¿dónde quedó el tiempo que perdí los juegos que no compartí siento que aquello se perdió y que no hay que buscar razón que la vida me ha enseñado a no esconder el corazón y prometo elegir mejor prometo elegir mejor un 13 de octubre me enseñó y donde quedan los abrazos que quien sabe por qué no damos que para otro momento guardamos y donde quedan las palabras las que nunca pronunciamos y si no hay momento y si ya no estamos siento que aquello se perdió y que no hay que buscar razón que la vida me ha enseñado a no esconder el corazón prometo elegir mejor prometo elegir mejor un 13 de octubre un 13 de octubre me enseñó un 13 de octubre me enseñó y cuando miro hacia el pasado y aunque aquello fue vivido no caerá no caerá en el olvido no caerá en el olvido porque el mañana empieza ya y está lleno de tiempo de juegos de abrazos sonrisas palabras y versos y prometo elegir mejor prometo elegir mejor prometo elegir mejor un 13 de octubre me enseñó un 13 de octubre que ricasco Miquel bueno y luego hay otro tema además para cerrar el programa para que sigan sufriendo 13 de octubre me imagino que todos os miraríais diciendo bueno John Chus sí pero los demás tenemos esta enfermedad también sí desde luego esto nos ha abierto los ojos a mucha mucha gente mucha gente y bueno pues se convirtió en una misión más allá de John Wop y la fundación Wop no es para John Chus evidentemente lo que consigamos con investigación va a redundar en su bien pero el objetivo son muchas caras muchas personas con alma ojos y corazón concretos me refería también a la familia a nivel familiar porque claro tus hijos también estarían tus otros dos hijos estarían preocupados pensando que igual a ellos también les podría pasar lo mismo sí ahí hubo dos preocupaciones una Andoni tenía el 50% nuestro hijo mayor tenía el 50% de posibilidades de tener también la enfermedad y no lo descartamos hasta dos o tres semanas después y descubrimos también que al ser una enfermedad genética pues teníamos que mirar en las mujeres de la familia hacia arriba en el árbol genealógico descubrimos el porqué pues la mamá Mari Carmen tenía problemas para andar y estaba en silla de ruedas y era por esta enfermedad porque en las mujeres portadoras también se desarrolla la enfermedad de esa manera con las piernas y Mencho también es el caso que cada vez anda un poquito peor pero es una mujer bellísima y con la sonrisa permanente y sí hubo que descartar hubo que descartar todo ese abanico de riesgos o sea que ahora bueno está John Chu con la enfermedad pero los otros dos niños están libres libres de la enfermedad y bueno y tú dedicado en cuerpo y alma ya nos has dicho que antes te dedicabas a la eras ingeniero directivo de una empresa de ingeniería y esto te ha cambiado la vida a nivel profesional también pues sí sí mi carril y la moto en la que iba era mucha velocidad y era bueno soy teleco máster en tal y cual pascual y y eso no no me hacía feliz finalmente a pesar de que mi trabajo se portaron de cine de maravilla y mantengo un cariño espectacular con ellos pero cualquier minuto que dedicaba fuera de este objetivo pues ya no no me hacía feliz y decidí hace unos meses focalizarme en el proyecto focalizarme en la fundación ir al merme económico de la mano de una disminución también de las necesidades de los gastos y en eso estamos muy felices pero bueno también hay un hueco para la ingeniería dentro de la fundación cuéntanos porque bueno pues nunca se sabe que nos puede estar viendo en este momento sí al final la cabra tira el monte y en nuestro caso que hay varias personas ya dentro de la fundación que somos ingenieros pues nos hemos decidido también a aprovechar esa formación esa red de contactos y esa experiencia profesional en un nicho en el que hemos descubierto una necesidad el mundo de la discapacidad está resuelto a base de dispositivos y asistencia muy cara nuestra misión dentro de WAP Engineering que está dentro de la fundación aunque no se ve mucho es la de conseguir que haya dispositivos a precios sociales que resuelvan problemas que no están bien resueltos en el mundo de la discapacidad tenemos los proyectos ya en marcha en cooperación con empresas industriales algunas de ellas vascas y bueno ya estamos trabajando en conseguir que la excelencia del mundo de la industria se dedique al mundo de la discapacidad desde criterios empresariales también ¿y qué proyectos son en concreto? pues estamos trabajando en sistemas de detección de estados vitales de personas que no tienen capacidad de comunicación voluntaria vaya chapa vaya frasecita pero es que es muy importante ¿no? claro hay personas que no tienen capacidad de expresar lo que les está pasando pero cosas tan básicas como quiero ir al baño tengo un dolor quiero comer tengo sed y bueno ese es todo un mundo muy amplio de temas de inteligencia artificial y sensórica en el que estamos focalizando los esfuerzos de Inmineri y bueno imagino que alguien igual que nos pueda estar viendo que pueda estar interesado en ponerse en contacto con vosotros ¿no? a través de la web porque claro es un mundo amplísimo ¿no? aunque las enfermedades pues bueno en concreto pues la de tu hijo y tal pues igual no sea justamente la que afecta a muchísima gente pero bueno están como las neuronas ¿no? interconectados si estáis correcto si hay una red muy importante detrás del proyecto quizá las caras visibles somos poquitas personas pero pensad que por ejemplo en el festival el año pasado hubo cerca de 500 voluntarios que también impregnan al evento de ciertos valores de cierto toque especial y dentro de esa masa pues hay mucha gente que está ayudando para que todo esto sea posible sí porque bueno no hay que olvidar que UOP es un grupo de amigos ¿no? y el grupo además el grupo de música ¿no? porque esto lo retomaste y retomaste es el grupo musical a modo de terapia podría decirse ¿no? en ese momento tan duro en el que le diagnosticaron la enfermedad a tu hijo pues sí volviendo del trasplante me llamó un amigo que luego pues es el batería de la UOP band con el que además no tenía contacto en los últimos años y me dice oye nos vamos a un concierto de Steve Wynn que es un artista de los que más admiramos y ahora amigo de UOP además y amigo de UOP y participó en el disco con su mujer y ahí empezó todo realmente en la sala Santana 27 que es donde vamos a hacer el festival esta tarde y bueno ahí empezó ahí empecé a componer también a raíz de aquello y retomamos el grupo pero ya UOP tiene un núcleo también profesional y ha crecido y se ha estructurado porque esto es mucho más que de amigos pues Miquel ya no tenemos mucho más tiempo porque vamos a cerrar hoy el programa con un tema que no sé cuál nos has traído para el cierre cuéntanos es una canción que todavía no está editada hemos editado un disco y medio el último single fue bueno pues el flash mob que hicimos en Calle Diputación Today's My Future que lo ha visto la verdad es que mucha gente sí y bueno ya hemos empezado a pasarlo pero lamentablemente pues es que no tenemos tiempo pero bueno cuánta gente lo ha visto en YouTube esto ha tenido muchísimas entradas 280.000 una cosa así sí que se quedó todo el mundo impresionado y esta canción irá en el en el en el nuevo disco que todavía no hemos editado ¿cuál es? es It Should Be Real se llama o sea debería ser real sí es una canción realmente antigua que compuse hace mucho tiempo pero que saldrá en el disco luego pues Miquel que vaya todo muy bien y sobre todo que tengan éxito las investigaciones y las futuras terapias es que ricas un abrazo a toda la familia I'm still a little child dreaming impossible dreams thinking someone is lying near the things differ from what they seem dream of watching you in the morning saying wake up my song then you're saying let me sleep for a while then me saying come on I'm still a little girl I'm still a little girl I'm still a little girl